¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¿El Monexgate o la del fraude de Felipe Calderón? ¿Cuál es la democracia que defiende? Entre estos se vivió, pero antes de entrar a detalle y para que vean cómo lo volvieron a increpar, hay algo muy importante y que la UNAM lo está permitiendo y también se los quiero volver a recordar. Hubo la comparecencia del rector del UNAM. Y una diputada por parte de Morena le dijo que qué onda con Lorenzo Córdoba. Y eso se lo callan, eso sí no lo dicen, eso sí no lo exponen y siguen simplemente cuidando a Lorenzo y su plaza. ¡Vean! Lo que dijo de Ciro y Lorenzo es algo muy grave y que está bien, ¿qué pasó? Y ellos regresan y se supone que se tendrían que haber presentado después de Semana Santa, porque viene la Semana Mayor y hay ahí unos días de asunto. Sin embargo, están oficialmente de regreso, pero no físicamente, no han regresado, que eso es todavía más grave ahora. Lo que dijo de Ciro y Lorenzo... Sí, claro, no han regresado, siguen su girita presentando su libro y es en donde se los agarraron, porque la gente está harta de tanta hipocresía. Fíjense ustedes, se para un maestro de la Ibero ahí en Puebla y simplemente le dice sus cosas. A Lorenzo Córdoba, increpándolo, porque la verdad estos miserables son lo que es lo que se merecen. La política es enfocada en la demanda, en la demanda, en la demanda, en la demanda de los temas de la transición y a pensar cómo podría lograrse que las nuevas democracias... Hola, Juan. Hacemos un tomado, por favor, a todas las personas que nos acompañan en este auditorio a privilegiar el diálogo en condiciones de respeto y de cordura, por favor. Así está. Valiente el maestro que se paró, y ahorita les voy a presentar todo lo que dijo, pero no fue lo único. También en la plena presentación le mostraron esta pancarta al miserable, que es la que les estaba leyendo. Vean, esta es la pancarta que les estaba presentando. ¿Qué democracia defiendes, Lorenzo, la del Pemesgate, amigos del Monésgate, o la del fraude de Felipe Calderón? ¿Cuál? Porque también se lo dijeron en su cara. Hola. y corrupción y amigos de todos ándele pues y así en su cara al miserable miren viéndolo o la de sus sueldos porque esto dijo miren esto decía yo confío mucho que el plan B incurrió en tantas anomalías en el procedimiento que la Suprema Corte seguramente echará abajo ese plan B así parece que es de la postura de los ministros ponentes hasta este momento o al menos el ministro respecto a esta declaración que hace la presidenta atrás pues ya ven que fue lo que le dijo el maestro de la Ibero escuchen porque eso es de aplaudirse y no de los que nada más están ahí para defender a estos parásitos porque de que otra forma se les puede llamar a los que simplemente viven haciendo de las suyas y a través de amiguismos y lo hemos visto con Lorenzo Córdoba ¿sabe qué pensaría yacuría de este hombre? ¿sabe qué pensaría yacuría de este hombre? ¿sabe qué pensaría yacuría? entonces rollen el micrófono se amparan yo sé que no son las formas pero no van a dar el micrófono ¿de qué sirve poner en un papelito una pregunta? no, no a este señor ya lo ha escuchado hasta el hartazgo ¿por qué no se bajó el sueldo? ¿por qué no se bajó el sueldo? ¿por qué no se bajó el sueldo? no nos preguntaron a los profesores no, no no nos preguntaron no nos preguntaron si queríamos que este señor estuviera aquí es racista clasista colonialista y corrupto está violando la constitución no se bajó el sueldo se va a retirar con nueve millones de pesos se burla de los pueblos originarios diciendo que son como toro sentado se siente al llanero solitario se siente al llanero solitario no se me acerque tanto no se me acerque tanto se siente al llanero solitario es un señor racista clasista y a los profesores de la Ibero no nos preguntaron no nos consensuaron no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia alguien que se burló de los pueblos originarios, que se burló de los pueblos originarios, que se burló una y otra vez de los padres de Ayotzinapa, de los pueblos originarios, que violó la Constitución, que defendió su dinero, no quiso bajarse el sueldo, gana casi tres veces más que el presidente de la República, violando la Constitución. Debería estar nueve años como consejero y se aventó once años, violó fragantemente la Constitución, se siente el llanero solitario, es racista, clasista, colonialista y corrupto. Ese señor no representa la democracia, ese señor no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia, es un insulto para los profesores y para los alumnos que estamos construyendo una universidad crítica. Eduardo Zabugal protestó en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tras ser invitados al Auditorio del Ibero. Y habla de la inasistencia de los alumnos a este evento. Bueno, yo creo que los que sabían, a lo mejor porque saben justamente que este señor no representa ningún tipo de autoridad moral para hablar de democracia, decidieron no venir. Esto fue un mitin de la magia del poder, esto es un mitin conservador, conservador, no es un debate académico de altura. ¿Sabe qué pensaría Yacuría? Entonces rollen el micrófono. No nos preguntaron si queríamos que este señor estuviera aquí. Es racista, clasista, colonialista y corrupto. Está violando la constitución. No se bajó el sueldo, se va a retirar con nueve millones de pesos. Se burla de los pueblos originarios diciendo que son como toro sentado. Se siente al llanero solitario. Pues todo esto le dijo y terminó rematando con esto. Presidente, acaba usted de expresar una opinión que, como bien señaló, no iba a tener cabida dentro del protocolo que están usando en este evento de Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es su opinión respecto a la falta de alumnos en este auditorio? Bueno, yo creo que los que sabían, a lo mejor porque saben justamente que este señor no representa ningún tipo de autoridad moral para hablar de democracia, decidieron no venir. O los que iban a venir, yo escuché a algunos que estaban inconformes con que él estuviera dentro de la universidad. Y la verdad yo creo que o los persuadieron de que no vinieran o simplemente fue una elección, simplemente con su ausencia también hacer una declaración de principios, de que no les interesa escuchar lo que diga este par de personajes. Pensando que esta es una universidad desde donde la que surgió un movimiento nacional en 2012, precisamente oponiéndose a la presencia de personas contrarias a la ideología humanista, que fue el caso de Enrique Peña Nieto, que entonces era candidato presidencial y que surgió el movimiento Yo Soy 132. ¿Esto representa esta ausencia, una expresión de un humanismo más crítico por parte de los estudiantes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Justamente me estaba acordando de eso, que terminó Peña Nieto en el baño de la Ibero de Santa Fe. Y aquí un personaje que como es del mismo grupo, yo pensaría que no sería bien recibido en la universidad. Sin embargo, pareciera que no nos preguntaron a los profesores y a los alumnos y a las alumnas, a las maestras, no nos preguntaron qué opinábamos. Y claro, la universidad debe estar abierta a muchas voces, pero no a una voz racista. O sea, es decir, pueden estar de todos los signos ideológicos. Claro, la universidad tiene que estar abierta a todas las voces, pero no a un tipo de voz que cancela a las demás. Entonces, pues era eso. Le agradezco mucho. Gracias. Es la opinión de un profesor de la Ibero de Filosofía y Comunicación. Vamos a volver a este evento en el que estamos... Pues ya ven, ni los alumnos acudieron por lo mismo, no querían escuchar la voz de Lorenzo Córdoba y lo mandaron por ahí, por donde debe, donde debe. ...reportando todo lo que está pasando con objetividad, mostrando cuál es el número de personas que se encuentran realmente aquí. Y lo que pueden ustedes constatar es que este auditorio no tiene gran presencia de gente. Tiene alrededor de 400 personas y, pues, ciertamente es un choque a la postura que se ha manifestado por parte del Ibero en otras situaciones. Pues ahí está más claro ni el agua. Aquí lo indignante es que los señores andan, como lo ven, lleno, promoviendo en su supuesto libro La democracia no se toca, atacando al gobierno. En lugar que el señor esté impartiendo clases en Lunán, que ya debió haber regresado, para que ustedes se den cuenta. Para que se den cuenta. Nos vemos en una siguiente misión que siga pasando un agradable día. Servidor, Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión.